Una estrategia casi perfecta, porque veníamos... Para que sea exitosa la estrategia municipal de desarrollo en Santa Cruz del Sur, el gobierno y los actores locales tienen que pensar de forma más integrada y territorial, hasta conseguir que los programas y proyectos sean parte de la gestión cotidiana de quienes los administran, y los evalúen y ajusten de forma sistemática. Y la mejor manera de producir es atendiendo lo que producen. No den más reuniones municipales, ven a la casa de cada cual, dime, voy a ver hoy en la casa de tal productor y cítame 5 o 6 de los que están cerca. Y el mes que viene me veo la del otro y cito ese donde estuve en la casa para la del otro. Y así vamos a ir a todo el mundo y vamos transformando el problema. Ahora esto es de cuadros, pero que hay cuadros que creen que no se puede, pero no van a seguir siendo cuadros. Si sembramos todo lo que se ha dicho aquí y se produce todo, no tengan duda que el salario medio de Santa Cruz sube altísimo, sube en miles. Y esas personas viven mejor y comienza una transformación social. Y eso es calidad de vida, y eso es bienestar, y eso es felicidad en las condiciones del socialismo. Esa es la esencia de la estrategia. Ahora, nosotros tenemos que comprender que lo tenemos que hacer en un escenario complejo. Si aquí se abanda alguien, que renuncie. Porque nosotros tenemos que hacerlo con bloqueo. Porque esta reunión no va a quitar el bloqueo. Nosotros tenemos que hacerlo con la crisis económica internacional arriba de nosotros. Y tenemos que hacerlo con la agresividad de los enemigos arriba de nosotros. Y en esas condiciones, aquí hay gente en tu municipio que ha demostrado que sí se puede, productores que son símbolos, y en Cuba mucha gente lo ha demostrado. Eileen Ruiz y María Elena Javier, Televisión Camagüey.